¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valfuana Y hoy os traigo el capítulo 15 y final O al menos eso creo, de Chill of Light Continuamos en el punto exacto Donde lo dejamos en el capítulo de ayer Y ahora vamos a continuar Directamente, vamos a reanudar la partida Y a enfrentarnos a la maldita Madrastra maléfica que tienen Casi todos los cuentos Venga, vamos allá Vamos a probar los ataques en primer lugar eléctricos Yo creo que le van a hacer mucho daño Y vamos a curarnos porque estamos debilitados Del último combate Así que en primer lugar, un momento Estoy pensando algo que tendremos que hacer Antes de nada Nos van a fundir los enemigos Así que vamos a tener que ponernos Elixir imparable Todos, en primer lugar Vamos a curarnos A ver si puedo curarme, claro está A ver, a ver, a ver, a ver Bueno, tenemos 10 de este Que es muy bueno Así que vamos a usarlo Con cada uno de los personajes Vamos a usar uno de estas pociones Para restaurar el PM y el PV Al máximo Si me dejan, claro Uf, me han dejado ahí A punto de caramelo, eh Vamos a ver si me dejan Por favor, que me dejen curarme A ver, ¿dónde estás? Aquí estás Bueno, parece que de momento Vamos a pasar el paso Que se dice Si me dejan Probar los ataques Por favor Se lo agradecería mucho Señores Señoritos Monstruitos, mejor dicho Y ahora vamos a probar El ataque eléctrico Que me muero de ganas De probar A ver si les hace pupita De la buena o no Bueno, pues Les hace bastante daño, eh A ver ahora El ataque del señor Finn Yo creo que les tiene que hacer Mucho daño Bueno, bueno A este paso No van a durar nada Creo yo, eh Ya lo veremos Ya lo veremos Lo primero es cargarse A las criaturas pequeñitas Que fastidian bastante A esos bubos extraños Que es la primera vez Que los veo, por cierto Y en segundo lugar Pues Tenemos que Centrarnos en el enemigo principal Lo ideal en estos combates Tan difíciles O sea, finales Es tener un personaje Que cure todo el rato Pero en este caso Voy a arriesgarme Y si muero Pues bueno Habrá que volver a comenzar Así que si me muero No lo veréis Porque lo editaré Pero bueno Que conste Vamos a ver Lo ideal es pasárselo A la primera, eh Perfecto Ahora me he confundido Y he atacado He lanzado el ataque Que no tenía que lanzar Muy bien Dios mío Ya están las últimas Las criaturas pequeñitas Y yo también Dios mío Voy a curarme ahora En... A ver, a ver, a ver Voy a hacer esto ahora Porque si no No va a salir de estas Mi querido amigo peludo Que parece una paloma mutante Y se ha curado Dios No se ha curado Lo ha reanimado Y con 840 de vida encima En serio ¿Y este qué? Tiene que ser Tiene que ser La hostia, ¿no? Muy largo Pero si lo consigo A ver Temblor este El temblor ese Creo que no lo he probado todavía No estoy seguro Pero bueno Vamos a probarlo ahora Si me dejan Como veis La barra tiene que pasar Dos turnos Creo Hola Y ahora me van a interrumpir No tengo No tengo lo de... Bueno, bueno Ya veréis A ver Pociones Muy importante Estoy en las últimas Menos mal He conseguido curarme Empujón Que no me interrumpan Por favor Que estoy a punto de lograrlo A ver A ver A ver ¿Cuánto les quito? Vaya miseria Bueno Tampoco es una miseria Pero le quita poquito Es más rentable Hacer otros ataques Interrumpido Voy a tener que tomar Otra vez La poción esta De imparable Pero eso lo haré Lo hará El otro personaje Mejor A ver Pociones Elixir imparable Todos Voy a ir Voy a tener que tomarla Todo el rato Porque si no Me van a parar los ataques Y es un fastidio La verdad Que barbaridad de daño Estoy haciendo Increíble Y porque está todo el rato Con la protección Malta protección Que si no Vamos Vamos a A atacarlo Con golpe de rayo Y por cierto A ver un momentito No me da tiempo Bueno Ahora lo haré Un momento A ver Me he acordado De algo Que tendría que haber hecho Ya Es a Meter la poción De daño A ver ¿Dónde está la poción De daño? Aquí está Tengo siete A ver si consigo Adelantarlo No sé si lo voy a lograr Aquí está No lo logro Sí que lo logro No me lo creo ¿Sí? ¿En serio? A ver cuánto le quito Ahora con esto De daño O más 507 Bueno es poquito Es que tiene Tiene la protección Activada todo el rato Y bueno Así es muy difícil Quitarle Quitarle vida Vamos Ya me entendéis 286 Voy a probar De atacarle Un ataque normal Con el grandullón Emplumado Y a ver si Así veía mejor Bueno Están las últimas Como veis Nos lo vamos a cargar Ya en un momento Atención A ver si puedo Ralentizarlo Es que apenas tengo Un momentito Voy a recargar Y venga Que le queda Bien Bien poquito Todo el rato Se pone lo de aumento De daño Yo creo que Como mi ataque Me va a fundir Ataque normal Venga A ver cuánto le quito 682 Y me lo he cargado Increíble Y ya está Pues ha sido Muy fácil Muy muy fácil Si lo llegó a saber Podría haber combatido ayer Un momento Que todavía está viva Esperemos que no de sorpresas Nos han dado un logro 120 Gs Con relación Supongo que es Por completar el juego Por vencerla a ella ¿No? Vamos a ver Qué ocurre Parece que hemos llegado Tarde El duke ha muerto Dios mío Cuántos voluntarios Esto parece el ejército Dobló la campana El domingo De ramos Todos parecían Bastante perdidos Atemorizados Sobre las cinco colinas Estaban casi acabados Según las aguas heladas Se abrían paso Apareció alguien inesperado Era Aurora Resucitada Con raras criaturas A su lado Rápidamente El grupo se separó Y en media hora O menos Aurora y sus amigos A la torre del castillo Al pueblo guiaron En una sala vacía Entraron El agua les cubría Los pies La única salida Era ahogarse Su cruel destino Iban a conocer Por supuesto Aurora sonrió Ante sus ojos Estupefactos A todos Hacia un espejo Guió Y los ayudó A atravesarlo A partir de ese día En Austria Una pequeña isla Se creó Vigente a salvo En Lemuria Su futuro Recuperó Lemuria De nuevo floreció Pues todos juntos Gobernábamos Pronto llegará El momento Princesa De emprender Una nueva odisea Ahora querida El fuego ha muerto Y la noche Es profunda Y oscura Cierra los ojos Déjate llevar Y abandónate A un sueño De dulzura Bueno, momentito chicos Que esto todavía No ha acabado Qué bonita canción Por cierto Qué bonito Bueno chicos Pues precioso final Ha tenido el juego ¿Verdad? ¿No os parece? Me ha parecido un final precioso Y bueno, como veis Al pasarse el juego Nos permiten Explorar todo el mapa De Lemuria Para conseguir Para completar Las misiones secundarias Seguir subiendo De nivel Etcétera Etcétera Pero bueno Vamos a pausar Aquí el juego Perdón Espero que hayáis disfrutado De esta serie Yo me lo he pasado genial Con la serie Y es cierto Que sois bien poquitos De vosotros Los que habéis seguido La serie No ha tenido mucho éxito Que digamos Pero por esos poquitos Que la habéis visto Yo he seguido subiéndola Porque ha sido un juego Que me ha encantado He disfrutado muchísimo De verdad No os miento Me lo he pasado pipa Es un juego Que me costó 15 euros Y bueno Para mi vale Hasta el último céntimo Si os gustan los RPGs Y todavía estáis Indecisos De si pillaros el juego O no Os lo recomiendo Al 100% Como siempre Muchísimas gracias Por haber seguido la serie Espero que la hayáis disfrutado Ya sabéis Cualquier pregunta que tengáis Que os haya quedado Sobre el juego No tenéis más Que dejar vuestro mensaje Y nos veremos Muy pero que muy Pero que muy pronto En la próxima serie Que empezará a subir Muy pronto Eso sí Antes tendré que terminar De subir la serie De Deep Rising 3 Y las series Que estoy subiendo Habitualmente Como Minecraft Y Lego Star Wars 3 En este caso Tranquilos Porque voy a continuar Subiéndolas Hasta terminarlas Nada más Saber que ha sido Un final bastante chulo Para mi ha quedado Un poquito abierto Así que da la sensación De que podría haber Una segunda parte Quien sabe próximamente Pero nada Si sale esa siguiente parte Posiblemente la suba También aquí al canal Nada más Gracias como siempre Un saludo Y nos vemos muy pronto En el siguiente vídeo Adiós